¡Suscríbete al canal! ¡Qué onda, princes! Ya vamos a empezar la juntada Ahí, allá están ellos Nosotros vamos a ver a dónde los movemos Porque está haciendo la calor a la sol Y pues tenemos que movernos Ya me dieron mi gafete de colaborador De organizador, perrito Yo también, mira, perro Ya nos vamos a mover Estamos con Mario, Paola, la youtuber Que está allá y otro youtuber más ¡Nos vemos en otro corte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! organizador y comenzando bien el año. ¿Cómo te sentís, Paola? Nerviosa, que me muero, etcétera, porque igual es la primera reunión que me ha realizado. ¿Cómo te sentís, Samuel? Pues yo siento que voy a vomitar, pero bueno. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now, walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye, though it took some time to survive you? I'm better on the other side, I'm all good already, so moved on is scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out. Don't start caring about me now, walk away, you know how, don't start caring about me now. Don't start caring about me now, walk away, you know how, don't start caring about me now. 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 Don't start caring about me now, I'm not where you left me at all. Don't start caring about me now. Bueno, y bueno, hay nada más que decir, bienvenido a la reunión de YouTube en 2020. ¿Qué? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!